El pasado viernes, el presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Cenicero, se desplazó hasta Arnedo para participar en la inauguración de las nuevas instalaciones de la empresa arnedana Etilisa, dedicada a la fabricación de etiquetas adhesivas. Esta empresa nació hace seis años con cuatro trabajadores y en la actualidad cuenta con una veintena de 550 clientes de sectores de lo más variado, que van desde el vino, los licores y las cervezas hasta el calzado, pasando por las conservas, la cosmética o la industria de herramientas. Tras recorrer las instalaciones, Cenicero se mostró sorprendido por la juventud de un equipo que transmite una actitud positiva y dinámica, y destacó además el espíritu emprendedor de sus responsables. Una empresa puntera en lo que es el arte gráficas y además con mucho por venir, porque la empresa comenzó hace seis años con cuatro trabajadores y solamente en seis años ya tiene 20 y con la idea de que en un año más tenga 23. Por lo tanto yo creo que es de felicitarles por ser emprendedores. La verdad que en Arnedo siempre ha sido una ciudad de muchos emprendedores, lo que es el sector del calzado, como todos ustedes lo conocen, pero que en Artes Gráficas salga también una empresa y además una empresa que va a marcar un antes y un después aquí en Arnedo yo creo que es importante decirles que desde el Gobierno de La Rioja, a través de la Agencia de Desarrollo, también estamos ayudándoles y eso es bueno, que haya esa buena colaboración entre empresa y lo que es la Agencia de Desarrollo y animarles a seguir por este camino. Los responsables de Etilisa guiaron a las autoridades regionales y locales por las nuevas instalaciones de la empresa en una jornada especial en la que ante todo quisieron destacar la buena preparación de sus trabajadores. El éxito de Etilisa son sus 20 empleados y igual si un poquito he tenido yo de éxito es en saber seleccionarlos, porque ellos son los que hacen que las etiquetas de Etilisa salgan bien. Es un sector muy complicado, una empresa muy complicada, muchos colores, muchas estampaciones, pero ellos hacen que todo funcione, que todo ruede y que las bodegas hoy en día hayan confiado con nosotros. Empezamos con un solo cliente que era de Calzado de aquí de Arnedo y a día de hoy tenemos 525. Es un éxito de ellos y le estoy muy agradecido al presidente por hoy venir a vernos. Pero además de visitar la empresa, los asistentes pudieron comprobar cómo se trabaja en ella y nada más llegar, Ceniceros y Castillo, se realizaron una fotografía. Media hora después, el gerente de la empresa obsequiaba al presidente del Ejecutivo Riojano con una botella de vino, con esta imagen como etiqueta. Una buena muestra del trabajo realizado en esta nave del polígono El Raposal, con tecnología israelí de última generación. Nosotros imprimimos con una tecnología que ni los europeos ni los americanos dieron con ella. Son israelíes. La fábrica está en Tel Aviv, pero aquel israelí que inventó la máquina no tenía para distribuirla por el mundo. Y HP, Hewlett Packard, compró todo y entonces son los que nos distribuyen ellos. Tienen un sistema muy americano de trabajar con nosotros que le llaman el win to win. Yo gano si tú ganas. Entonces me dan un servicio integral, muy completo, pero nos cobran a tanto por copia. Un sistema muy americano, que quizás me costó un poco entenderlo al principio, pero ahora le estamos sacando todas las ventajas que tiene. Son innumerables. Es un mimo y un cariño el que me tratan impresionante. Si tengo una avería ahora, mañana a las nueve y media de la mañana viene la pieza aquí y no están en España, están en Holanda, porque no les interesa que yo pare. Esos son al final ventajas y grandes. No puedo dejar nunca tirado a mis clientes. Esta maquinaria está preparada para la flexibilidad, para la pequeña y mediana tirada. Hoy en día, estas máquinas son buenas para el 70% de los pedidos de etiquetas del vino de Rioja. Donde antes había una sola marca y la marca era súper importante, esa bodega ahora tiene 40 marcas. Distintos distribuidores en Estados Unidos, distintos distribuidores en distintas zonas de cada país. Entonces esto es la flexibilidad, en mi opinión, un poco el futuro. También desde el Ayuntamiento, Arnedano asistieron a la visita felicitando a los responsables de Etilisa y ofreciéndoles su apoyo en aquello que pudieran estimar. Arnedo también tiene otro tipo de sectores diversificados, que es un esfuerzo en el que también queremos redundar, en la diversificación de los sectores en Arnedo. Una plantilla de 20 trabajadores y trabajadoras, pues fíjanos, todo gente joven. Y como reflexión final decir que en la Rioja se bebe el mejor vino de España, pero el mejor vino de la Rioja va etiquetado con etiquetas de Etilisa, con lo cual Arnedo sigue siendo imprescindible en el desarrollo económico y social de la comunidad autónoma. Felicidades Diego, que sea por muchísimos años y aquí está el Ayuntamiento para apoyaros en lo que estiméis oportuno también. En estas nuevas instalaciones, la empresa Etilisa seguirá creciendo, contribuyendo con su éxito en el mercado a un enriquecimiento de la economía arnedana y riojana.